Nos sentimos contentos porque, uno, estamos de aniversario como distrito 1 del municipio y dos, porque se viene poniendo en práctica un convenio que habíamos firmado con la ABT el año pasado. Uno, en tema de maderas. El objetivo es poder construir pupitres para nuestras unidades educativas. Creo que hoy se comenzó a concretar y esperamos que en el transcurso de la gestión nos llegue más madera para poder convertirlo en pupitres. Ese es en relación a un convenio que tenemos con la ABT. Y segundo, en relación a los plantines que también estamos recibiendo. Hay un convenio con el gobierno municipal. Nosotros vamos a aportar también desde nuestro vivero una contraparte en plantas también, en plantines. La meta es reforestar áreas donde permita también prender y crecer la plantita. A todo el pueblo poesteño, en su aniversario, 62 aniversario, hemos venido a dejar al municipio de Hernández Alonso 2.000 fiestas hablar de Icuchi, Curupauta, Jibo, para que sean transformados en pupitres para beneficio de las unidades educativas del municipio. Pero por otra parte, también en el marco de un proyecto de la Dirección General de Gestión y Desarrollo Forestal, que es parte del viceministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, hemos traído 5.500 plantines de cítrico y de achachairú que van a servir también para que las familias puesteñas tengan de aquí a unos años este fruto que es maravilloso, como el cítrico y el achachairú, y que puedan disfrutar de ese alimento y que además sea el incentivo para que el municipio ingrese a producir y que además sea el municipio ingrese a producir